A petición de algunos pacientes han pedido que hable de las diferentes formas de diabetes. Con mucho gusto voy a hablar de un tema bien interesante porque realmente tengo 32 tratamientos para 32 tipos de diabetes dependiendo de las características de cada uno de los pacientes. Hoy voy a hablar de la diabetes páncreas porcus. Esto es bastante desconocido pero realmente demasiado importante. Este medicamento homeopático que he sacado del páncreas del cuerpo puede utilizarlo con otros medicamentos para el tratamiento de la diabetes. Ayuda en la curación de la diabetes y contribuye a la curación del páncreas y los hilotes de largeras, mejorando su producción de insulina. El páncreas del cerdo proporciona importantes hormonas tales como la insulina. También proporciona el glucagón y las enzimas pancreáticas, la tripsina, que ayudan al organismo humano para el aprovechamiento de los alimentos. La insulina realmente de las glándulas del páncreas del cerdo son una fuente de insulina que se emplea en el tratamiento de la diabetes. Eso es bastante importante tomarlo en cuenta porque tenemos unos productos demasiado eficientes hoy en día para curar la diabetes. Lo que nunca se podía decir es que siempre se decía vamos a hacer un tratamiento de sostenimiento para la diabetes. Hoy en día hay cómo curarla. Y ese es mi tema de hoy. O sea, la diabetes la cual aparece cuando el páncreas humano falla y en la producción de la suficiente cantidad de insulina para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Actualmente hay más de 500 millones de diabéticos identificados más una estimación adicional de unos 200 millones de diabéticos sin identificar que no reciben tratamiento alguno. Y cuando se dan cuenta que tiene elevado los niveles de azúcar ya están graves y hay una serie de problemas porque en la diabetes, o sea, dentro de los diabéticos hay la posibilidad de desarrollarse la gran mayoría de enfermedades que existen en el mundo. O sea, ese es un imán de atracción para las grandes afecciones, grandes problemas. Casi todas las enfermedades crónicas, lo primero que pregunta uno es si es diabético. Y muchísimos nunca se dieron cuenta que tiene sus niveles de azúcar alto porque nadie les había dicho y como es mi papá no tenía diabetes, mi mamá tampoco, ningún familiar. Entonces yo nunca he sospechado, pero cuando se hace un examen ya está entre 100, 400, 500 miligramos de azúcar. O sea, es bastante complicado. La insulina del cerdo es especialmente importante porque su estructura química es la que más se semeja al ser humano. Esto es muy significativo ya que aproximadamente el 5% de los diabéticos son alérgicos a la insulina. Entonces cuando son alérgicos a la insulina hay que hacer unos cambios en los tratamientos. A otros les salva la vida. O sea, todo tiene un porqué en la vida. Hay muchas personas que no toleran la insulina. Entonces hay que usar una insulina de origen animal. La diabetes, o sea, hay una utilidad del páncreas del cerdo para el hombre que es un abastecedor de los islotes pancreáticos, o sea, los islotes del ángel. O sea, que también sirve para cuando hay que hacer la utilización de injertos en personas diabéticas. Digamos, que no poseen los islotes del ángel, tan grave realmente. Estos injertos trajeron nuevas esperanzas a unos 140 millones de diabéticos en el mundo que están esperando que le hagan trasplantes para poder poner a funcionar adecuadamente su páncreas para evitarse las inyecciones de insulina en el futuro. O sea, hay una serie de porqué realmente se necesitan unos nuevos productos. Por ejemplo, la insulina bovina difiere de la humana en sólo tres aminoácidos. Imagínense que mientras que la, o sea, la insulina porcina difiere de un solo aminoácido, o sea, que es casi exactamente la insulina del ser humano. Un aminoácido no interfiere en nada, o sea, que es el proceso más perfecto que podría utilizar el hombre para tratar la diabetes. El producto ya a nivel homeopático se llama páncreas porcus. Pero adicionalmente, cuando hay tratamientos graves, hay otra serie de productos que se utilizan para el uso del tratamiento contra diabetes. Hoy en día, la factibilidad de curarse es el 99%, curarse totalmente. Utilizando otros productos, por ejemplo, la diabetes corallum, es una sustancia que normaliza las funciones del páncreas. Hay otro producto que en estos días vamos a hablar de uno por uno, que se llama diabetes benditus. Ahora viene el uso de otro producto que se llama diabetes alcalino. La utilización de un alcalino dentro de la diabetes es totalmente fundamental. En estos días voy a hablar sólo del alcalino. ¿Por qué? Porque la diabetes se desarrolla en un páncreas ácido. Hay una acidez interna en el páncreas. Hay una acidosis intestinal. Hay una acidez en la sangre. Es lo que motiva al desarrollo de la enfermedad diabética en el hombre. Ahora, hay otros productos que también vamos a hablar en el futuro que se llama los 21 antiniasmáticos. Este trata de limpiar el genoma humano. O sea, es acervar la predisposición de la enfermedad crónica que viene arrastrando genéticamente o por evoluciones degenerativas del páncreas. Especialmente en los cirilotes del árgenas que son los responsables de manejar la producción de insulina. Y el otro producto que también vamos a hablar mucho más a fondo que se llama la diabetes con relación al Stemmehans. El Stemmehans es un producto norteamericano descubierto por unos científicos que libera células madre adultas de la misma médula ósea del mismo paciente. O sea, que al liberar grandes cantidades de células madre adultas de la médula del paciente estos van a regenerar la función del páncreas. Van a volver a regenerar la destrucción de los silotes del árgenas hasta que llegue el momento que con el tiempo cada vez van a necesitar menos medicamentos, menos, menos hasta que llegará el momento que su propio especialista, su propio diabetólogo le dirá, como te veo tan bien, no te voy a mandar más insulina u otros médicos que utilizan otros sistemas para nivelar los equilibrios de azúcar en el páncreas. Vamos a un pequeño mensaje y luego hablamos. Pero el primer mensaje quiero recordar a todos los colegas o todos los interesados que quieran hacer el curso que va a ser este viernes y dice al viernes, sábado y domingo o sea, viene a ser un conversatorio no, la quiropraxis o sea, va a haber un curso de quiropraxis de segundo nivel o sea, todo el que esté interesado puede venir a la carrera 12 con calle Novena Esquina en San Bosco, Cali para que inicie su curso de quiropraxis de segundo nivel vuelvo y recuerdo este viernes 22, 23 y 24 de noviembre. Claro que sí, doctor Hernando Corral Rosero en su programa Homeopatía y Naturismo para todo siglo XXI Recuerden que también tenemos los conversatorios totalmente gratis y de actualización de homeopatía y manejo del liberador de células madre adulta de 4 a 5 y media de la tarde Recuerden que pueden venir totalmente gratis el doctor Hernando Corral Rosero está dando un conversatorio los días jueves y los sábados la consulta popular a tan solo 5 mil pesos de 8 a 12 del mediodía Recuerden, sábado consulta popular a 5 mil pesos de 8 a 12 del mediodía aquí en la farmacia homeopática Quirpal en la carrera 12 número 901 del barrio San Bosco y los teléfonos 89 60 66 3 y 89 60 66 5 Doctor, rápidamente háblenos un poco acerca de estos tres productos que usted acaba de nombrar que es el liberador de células madre el alcalino y el tratamiento antinismático algo muy breve de cada uno para que todas las personas interesadas vengan aquí a la carrera 12 número 901 del barrio San Bosco y se informen y compren todos estos productos que son tan importantes para nuestra salud Sí, con mucho gusto pero antes de empezar con el tema quisiera invitar a todos los que deseen venir los jueves a las 4 en punto deben venir unos 10 minutos antes de las 4 todos los jueves va a haber un conversatorio gratis sobre homeopatía y el uso de las células madre adultas para toda clase de enfermedades está invitado todo el que deseen venir es gratis todos los jueves antecito de las 4 deben estar aquí hasta las 5 y media va a haber charla de homeopatía y el uso de las células madre adultas volviendo al tema sobre los tratamientos sobre la diabetes está el alcalino que es un frasco que trae unas cápsulas para tomar los 21 antiniasmáticos y el estemejas el liberador de células madre cuando tengamos tiempo voy a hablar de cada uno de estos los espero en la carrera 12 y con calle novena esquina en San Bosco, Cali venga a sus tratamientos de 8 a 11 y media y de 2 a 5 de la tarde los esperamos para tener el gusto y de atenderlos un abrazo para todos